Si, 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 no hay problema, no estoy extremadamente apurado, así que está bien el tiempo Porque yo lo había pedido para las 10, 10 y media de la noche Si, eh, pizza, queso, eh, con mitad peperoni Me acudí de serio, Eduardo Eso, estaba todo pago, ¿verdad? Esperemos Que eso está todo cubierto, está todo pago ¿Qué pasa que pasa en vivo, gente? Si, si, yo la apague Dale, perfecto, papá, muchas gracias Dale, chao, chao Gracias Ah, ok, ya Ya, ya te abre Muchas gracias Seguí hablando y tenemos el clip ¿Papá? Yes Mirá, dibujaron 15, 15 con peperoni Ah, café Ah, sí, nada Demasiado Si querés llevar esto para, para, para allá y ahora Dale Viste que puse una serviceta y los platos Este, en la mesa, si querés No, no, no No, no Gracias.